Hola mis amigos de TV Notas, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado, feliz de que me acompañen el día de hoy a realizarme mi tatuaje número 41. Así es, el tatuaje número 41. Algunos dirán que ya le pare, que ya es obsesión. Yo digo que es amor al arte y quiero que esta vez me acompañen a vivir esta experiencia. Así que ya les contaré si rollo. ¿Van? Pues aquí estamos con el buen André Gil y con Marco, realizando mi tatuaje número 41, señores. Así es, es la primera vez que me tatúan a cuatro manos. Al final les contaré cómo me fue. Por lo menos les puedo decir que ambos tienen buena mano. Estoy tranquilo, no duele. Vamos a ver más al rato. Pues lo logramos, señores. Por fin, después de seis horas, el buen André Gil y el buen Marco se echaron un trabajazo. La verdad es que estuvo cansado, me estuvo cansado. Al final un poco doloroso, pero la neta es que se la reparon. Quiero agradecerles a vos porque hicieron un trabajo bien chido. De verdad, muchas gracias. Si se quieren tatuar. Y gracias a ustedes por acompañarme y por estar aquí conmigo sufriendo un buen rato. ¿Te volverán a tatuar? ¿Me volverían a tatuar? Creo que sí. ¿Para qué les miento? Cuídense.